De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos en la semana crucial de nuestra vida Hoy día con el domingo de Ramos, que la gente, no va a lo mejor en todo el año a misa Pero en este domingo va, lleva los ramitos, se siente feliz El Señor va haciendo su obra, ojalá sean después, en el domingo de resurrección ¿No es cierto? Bueno, el Señor sabe, pero va preparando el camino Y hoy día hermano tenemos que tener claro una enseñanza magnífica que nos deja Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver qué enseñanza Y podemos estar nosotros hoy día metidos en esta cosa, hoy día sí, mañana no Bueno, y veamos cómo nos dice hoy día la palabra de Dios Que en Juan 12, 12 Y dice Al día siguiente, cuando los muchos peregrinos que habían llegado a la ciudad para la fiesta Se enteraron de que Jesús se acercaba a Jerusalén Cortaron ramos de palmera y salieron a su encuentro litano Osana, bendito el que viene en nombre del Señor Bendito sea el Rey de Israel Palabra de Dios La gente feliz, hermano, corría de un lado, corría por otro Le ponían las palmas Era una fiesta, todo siguiendo a Jesús Todo este hombre maravilloso que les había consolado Que les había hecho milagros, que les habían vuelto la vida a los hijos Que les había vuelto la vida a los ciegos Ellos estaban felices, triunfando con este hombre maravilloso Domingo de Raúl Pero hermano, la enseñanza es que esta misma gente La mayoría, no todos Pero mucha gente el día viernes Estaban gritando Crucifícalo, crucifícalo Estaban viendo que a este hombre glorioso Lo habían tomado preso Lo habían martirizado Lo estaban juzgando Y había gente contra el Señor Y empezaron a la multitud Oye, no, si es malo, no, si es o no Hay que crucificarlo Y la gente, así ahora Bueno, bueno, hay que gritar y ya crucifícalo Y esa misma gente, hermano Que hoy, el día domingo Le gritaba, viva el Rey El día viernes estaba gritando Crucifíquelo En nuestra vida Nosotros Vivimos muchos domingos de ramos Pero también vivimos muchos viernes santos Cuando no somos capaces de defender al Señor Cuando estamos, sí, el Señor Nos va bien, sí Digo, qué milagro Hoy rezamos Hoy rezamos Hoy, qué lindo Aquí estamos todos alabando al Señor Nos va mal O hay personas que empiezan No, como si eso era antiguo Que eso es de ahora No, es un invento Mira, tú, un invento Entonces, no, chau, chau No, por eso cuidamos Todos los días, Señor Aumenta, aumenta mi fe Que yo crea realmente Que tú eres el Rey Que tú eres el Salvador Que tú viniste a salvarme Que tú viniste a traerme La vida, el consuelo La paz Esa es mi fe Y que nada me la va a quebrantar Esa fe, como dice la palabra Esté herraigada en tu casa Esté hecha en un cimiento Ahí, firme En el Señor Que es la roca Y no en la arena movediza Que un día sí o sea No, viene la tormenta Viene una lluvia Y se acaba Porque la arena se desmorona Pero viene la tormenta El rayo Todo lo que sea Y la roca firme Porque está arraigada en el Señor Así que que este domingo Que es de triunfo Ahí en Jerusalén El Señor Nos recuerde Y pedirle Aumenta mi fe Que seas siempre tú El que triunfes En mi corazón De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú El camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrió De a poco se me abrieron los sentidos Y te muestran los sentidos Y te muestras en las noches más heredas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco me mostraste un cielo abierto Y te muestras en las noches más heredas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más heredas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¡Gracias!